¡Suscríbete! 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 Y este que es almidón líquido Que tiene bórax ¡Ah! ¡Tiene bórax! Tiene bórax Que ese es el ingrediente Que va a hacer que Nuestros eslales Amar los borna A ver, ¿qué es lo primero Que vamos a ocupar? Primero vamos a utilizar La diamantina con pegamento Ok ¡Wow! ¿Lo vas a echar, Valentina? A ver, échalo Todo, 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 todo ¡Va a brillar bastante, por favor! Así, niña, se va a quedar bien brilloso ¡Wow! ¿Me ha pedido? Vamos a exprimirlo bien Tiene bastante Tiene exprimido para la ciudad ¡Wow! ¿Y para qué sirven todos? ¿Los slime? Sí, ¿para qué son? Pues sirven para jugar Para el pequeño visual Ok Lo primero es la diamantina ¡Wow! La diamantina con pegamento La diamantina con pegamento Van a agarrar un palito A ver, yo quiero este palito Aquí está Ahí está, muy bien Y le van a empezar a dar vuelta ¿Te empiezas a darle vuelta a la lentina? Sí ¡Wow! Y poco a poquito Le vamos a ir echando El almidón líquido Así Con borax Ya se está haciendo A ver, dale, dale ¡Y huele bien rico, Paco! Sí, pues es que el almidón huele muy rico Huele como a flor Y eso le da mucho aroma ¡Wow! Échale un poquito más de borax ¡Wow! Ahí está A ver, ahí mero Ya, miren Ya está agarrando la forma ¡Wow! ¡Ay, qué padre, Paco! Mira, ya casi queda Ya casi A ver, vamos a darle una vuelta Se me hace que ya lo amasamos con la mano, ¿no? Sí Sí A ver ¿Lo agarras tú o lo agarro yo? Bueno, yo porque tengo la mano en la chapa ¡Wow! Agárralo ¡Todavía le falta! A ver, déjame, le echo más A ver Amásalo, amásalo Ya está, mira, ya casi queda Sí, amásalo, amásalo Sí, es a que se quite todo el borax A ver, déjame, déjame, déjame ¡Wow! Es que como que se pega y luego se despega A ver Agarralo todo, todo con las manos Y empieza a hacer como bolitas A ver, agarralo más, más, no Mira, quítate ¡Wow! A ver Ahí está ¿Cómo va? Muy bien Se iba agarrando forma ¡Qué cansado! A ver, estíralo ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Qué parado! Ahí está, mira ¡Wow! Ya nada más, vételo despegando en las manos ¡Qué cansado! ¡Está ahí cansado! Mira, así quedó Entonces, el número uno es de diamantina con borax Diamantina con borax Y ese sí funcionó Miren, les voy a dar un consejo Usen mucho borax Porque nosotros lo queríamos echar poquito Y como que no nos quedaba Y ya le pusimos más y más y más Y miren Ya quedó ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué divertido está! Ahora vamos con la receta número dos Para la receta número dos Vamos a necesitar Pegamento Diamantina Colorante Y Blashing Tex O este almidón líquido Pero quítale esto Vamos a quítale No, pero vamos a echarle poquito, Valentina No, Valentina Es que le quieres echar mucho, Valentina No, Valentina Es que nada más poquito Más o menos, ¿cuánto es? Pues lo que quieras O sea, entre lo que quieras hacer Y ahora vamos a echarle A ponerle colorante ¿De? De color azul Ay, eso no me lo loco Así ya está bien Así poquito Porque luego se va a hacer negro ¡Wow! Y vamos a darle primero así ¡Wow! Mira, a ver, échale Sí, sí, está haciendo Ahí está Está haciendo como que Este va a ser de mis dos colores favoritos ¡Wow! ¡Wow! Ya se está haciendo casi como es Blan Y yo sé que todavía no le echamos el borax Es que a veces depende de todo ¡Wow! Ahora sí le vamos a poner el plachintex O el almidón ¡Wow! Como ustedes le quieran decir Porque a lo mejor en su país Pues no hay plachintex Pero aquí en México Hay plachintex ¡Wow! Entonces le ponen Y le empiezan a dar A la vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta Hasta que empiece a agarrar forma Y que no se quede pegado ¡Wow! Bueno, como verán Mientras que no le vayan dando vueltas Ya se va haciendo pegajosito Y luego, miren Les voy a decir un secreto Que entre cortes lo hemos estado haciendo Agan la cámara para arriba No se ve Pero a todas las recetas A las dos que ya llevamos Le hemos estado echando Un poquito de bicarbonato Le echan una pizquita Y empieza a agarrar forma O sea, si lo ven muy aguado así Le echan tantito bicarbonato Y empieza a agarrar forma Bien ¡Wow! Y ahí está, miren Ya quedó Ya quedó ¡Wow! ¡Entonces sí funciona! Sí funciona Mira, ya tenemos otro slime Bueno, esto está todavía un poquito pegajoso No se me hace que a todas le falta tantito borax Lo que ocupamos es maicena Y lo vamos a poner en una vasita ¡Wow! ¡Chin! Resistor blanco Ahí va el resistol ¡Ay! ¡Qué padre! Se va a quedar más padre ¡Bien! ¡Wow! ¿Qué le voy a poner color antes? Un poquito, así se ve Ok ¡Wow! Que batirle muy bien Hasta que todos los ingredientes Que se haga una mezcla homogénea ¿Sí sabes que es una mezcla homogénea, Valentina? Pues no ¿Qué es? ¿Tú sabes qué es, Candi? No, tampoco Una mezcla homogénea Es una mezcla En la que no se ven Sus componentes ¡Wow! Ahora hay que echarle borax, Valentina Para que ya se pueda sacar De aquí del envase Mucho, 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 Valentina Porque es bastante Mira, a ver cuánto es ¡Wow! Este es el más grande Está bien grandote Y el color quedó bien padre ¡Sí! ¡Ay! ¡Uh! ¡Paco! Mira, agarra este, Valentina ¡Uh! ¡Gandita, bien padre! ¡Agárralo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! ¿Qué? ¡Me da bastante asco! ¡Ay! ¿Por qué te va a dar asco? Porque parece moco ¡No, parece moco! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Oh, no, no! ¡Puede el grande narito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Que es la receta número 4 Es una receta de Valentina Hasta yo no me la sabía ¡Wow! Alimento ¿Qué más, Valentina? Y salvo Salvo O sea Detergente o jamón Para talastes A ver Déjame menear Menealo, Valentina Menealo, Valentina Menealo, Valentina Menealo, Valentina Valentina, Valentina Menealo, Valentina Diamante Valentina Pero tienes que menear El cuerpo también ¡Wow! Ay, Valentina ¿Qué tiene? ¡Sí! ¿Esta es tu receta original? Es que es que no hay pegamento Valentina Cualquier pegamento funciona La marca La marca no tiene nada que ver Valentina ¿Qué es eso? ¡Eso! A ver, déjame el hecho Valentina ya cambió su receta Esta es con jamón Pero ahora le agregó bicarbonato Y bórax Porque dice que es la receta secreta ¿Qué era, Valentina? ¿Cómo está funcionando eso? Valentina, eso sí Eso sí parece mocos, Karen ¡Vale! ¡Valentina! Ya, mira Ya está saliendo A ver, ya, ya mero ¿Ves? Sí funciona Una receta secreta Se se está cayendo todo ¡Oh! Esa es la receta secreta de Valentina Que al final llevo más ingredientes Pero que tiene Lo importante es que sí salió La última receta es ¡Wow! Silicón líquido Miren, miren Silicón líquido A verlo aquí ¿Todo? Todo ¡Wow! Y lo que vamos a hacer Para que este agarre la forma Que queremos Es echarle Bórax Bórax Mucho bórax Entonces vamos a darle vuelta Vuelta, 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 vuelta ¡Wow! Miren, ven como ya empieza a agarrar forma Ahí está Le echamos a este mucho bórax Para que se despegara Queda un poquito apagadito Pero ya lo vamos a empezar a agarrar Paco ya no parece moco Mira Amasarlo con las manos Pero mira Valentina ¡Shh! Siempre Quedó todo mocoso ¡Ay! Valentina Te dije que todavía No lo teníamos que sacar Mira Bueno, entonces Mi remedio secreto Pues sí Valentina Pero ¿Cómo me lo vas a echar en las manos? ¡No! Sí, te lo mezclo A ver, aquí lo mezclo Ay, Valentina Se me están pegando las manos Échame bórax aquí ¡Sí! Te digo porque no le quería echar bicarbonato a Valentina ¿Por qué? Porque me iba a quedar blanco Pero ¿Qué tiene? Pues yo quería que quedara transparente Es igual Es igual Sí A ver Miren ¿Ya vieron cómo ya se está despegando Ahorita que lo estuvimos amasando? Sí, mira Pero este como que quedó más Más alejocito Pero esto se arregla Y eso fue todo por el día de hoy Ya vieron Hicimos recetas bien padres de slime Que lo pueden estirar y toda la cosa Pueden jugarlo Pueden hacer una pelotita Pueden divertirse y entretenerse ¿Verdad que sí? Sí, está bien divertido todo Paco ¿Sí te ha gustado? Sí Me gustó más el azul El azul Bueno, si a ustedes les gustó el video Compártanlo con todos sus amigos Síganos en todas nuestras redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Y en nuestro canal de YouTube Suscríbanse Para que sean los primeros en ver nuestros nuevos videos Toquen a la campanita Para que le dieran la notificación Todos los viernes A las 3 de la tarde Sigan viendo Mega Fantástico ¡Sí! ¡Ganó, ganó, ganó! Todavía no se despidan ¿Qué les parece? Bueno, no ¿Qué les parece? Vamos a mandarle unos saludos Súper especiales A unos mega amigos Que nos escribieron en nuestras redes sociales Miren, es que tengo muchos saludos A ver A ver, vamos a hacer saludos Muchos saludos Primer saludo para Brillani También para Luis Flores Para Juan Pablo Paola Leal Para Paola Leal Para Jenny Patiño Para Noeli Para Miguel Para Jimena y Virginia Para Cami Para Juliana Para Claudia Para Ubaldo Para Zoe Para Andrea Camila Para Arely Saludos Arely También para nuestro amigo Luis Para nuestro amigo Jesús Y también para nuestra amiga Sofía Ay, qué padre Saludos a todos Pero todavía nos faltan saludos Todavía tenemos más Y también a mi mamá Javi Y también a tu mamá María No, no, también le voy a mandar saludos A Abigail y Jimena Martínez A Luis Flores Que ya le había mandado ahorita A Arely Hernández A que ya le los tenían a todos también A Narda y a Oscarito Que les gusta mucho ver los videos A Briani A Víctor Domínguez A Mildred, Sofía Y a Mauri Maldonado Y a su mamá Yanet A Miranda Y a Regina también A Regina también A Mariana Rieta A Soy Carla Así se llama Rafael Maganda Eunice Guzmán Víctor Y esos son todos los saludos Saludos a todos Esperamos que hayan disfrutado este video Si hacen slime en su casa Pídanle permiso a su mamá Bueno, pídanle permiso a su mamá Y si hacen slime tampoco se lo vayan a comer Como la candy que yo ya se lo quería comer Paco Que nos manden fotos Mándenlos fotos en nuestras redes sociales Si hicieron ustedes el slime Pues mandenles una copia en nuestro facebook De nuestra tira Para que nos entiendan De que color es Si, de que color me hicieron Aquí en los comentarios Nos pueden decir No, pues yo ya había hecho uno de color verde O que yo hice uno rojo o azul Del color que ustedes quieran Esperamos que lo hayan disfrutado Y sigan viendo Mega Fantástico ¡Tv! 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 ¡Uhú! Hola, soy Paco Sigue viendo nuestros videos Dales like y compártelo Sigue viendo Mega Fantástico ¡Tv! Síguenos en todas nuestras redes sociales Y comparte el video Suscríbete para que seas el primero En ver nuestros nuevos videos ¡Hasta la próxima! ¡Bye!